Garantizar la seguridad alimentaria con un crecimiento sostenible es uno de los mayores retos del mundo. Estamos aquí para ayudarte a afrontar este reto. No importa donde estés. Por eso CompoExpert desarrolla y fabrica fertilizantes especiales para frutales, hortícolas, cultivos extensivos, viveros y plantas ornamentales, así como para césped y áreas verdes. Con sede en Alemania y más de 20 oficinas comerciales en todo el mundo, también formamos parte de Grupa Ajouti, la mayor empresa química de Polonia. Aunque Europa sigue siendo nuestra fortaleza, nuestro compromiso con las potencias agrícolas de América del Sur y Asia es cada vez mayor. El centro de nuestra producción mundial es la planta principal de Kreuzholt. Nuestros procesos de producción están certificados y cumplen los más altos requisitos de todos los certificados ISO habituales. En nuestra planta de la Vall d'Ushó, en España, producimos fertilizantes especiales solubles en agua. Otras plantas se encuentran en Deins, Bélgica y Patras, Grecia. Nos preocupamos por seleccionar las mejores materias primas para desarrollar nuestra innovadora gama de productos, que incluye fertilizantes granulares y solubles, fertilizantes de liberación controlada y lenta, fertilizantes estabilizados, bioestimulantes, mejorantes de suelos y productos ecológicos. Para mantener el liderazgo en el mercado y abordar todas las necesidades de nuestros clientes a nivel mundial, nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo sigue impulsando la eficiencia en la nutrición de los cultivos. En colaboración con nuestra Red Mundial de Centros de Investigación, universidades y empresas asociadas, trabajamos en la optimización de la calidad y en productos cada vez más respetuosos con el medio ambiente. El crecimiento sostenible solo es posible si consideramos la protección de la naturaleza y la responsabilidad hacia la sociedad como una parte esencial de nuestro negocio. Por eso nos sentimos orgullosos de apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero lo que realmente nos hace especiales es sentir que formamos parte de la familia de Compo Expert. Cada uno de nuestros empleados trabaja lo más estrechamente posible con los clientes para entender sus necesidades, ofreciendo su experiencia y ayudándoles a afrontar sus desafíos. Como un socio fuerte a tu lado, siempre nos esforzaremos al máximo en ofrecerte la gama de fertilizantes más eficiente y completa. En todo el mundo. Para ayudarte a alimentar al mundo. Porque somos Experts for Growth.